El emprendimiento nació cuando salieron a decir que en los supernos iban a dar más bolsas plásticas y una de mis hijas dijo, trabajemos con las bolsas a ver si tenemos un poquito de suerte y un poco más de ingreso. Estamos en Ciudadela Norte, vinimos con el senador José Alperovich a visitar a la familia de Teresa. Es una familia bastante grande, tienen seis hijos que a su vez ya tienen sus propios hijos. El marido de Teresa hace trabajos temporarios y la plata no les está alcanzando para mantener a toda la familia. Y decidieron emprender algo a la familia hace un corto tiempo, es por eso que recién están armando su equipamiento. Tenemos una máquina doméstica, digamos una común que ya le hemos hecho varios servicios. Le pidieron al senador una máquina industrial para poder hacer mayor cantidad de bolsas y de mejor calidad. Además el senador cuando estuvo con nosotros recogió mi casa y vio las necesidades que tengo. Él se comprometió a hacerles una habitación de material. Gracias infinitamente y que Dios lo bendiga y que siga ayudando a todos los que necesitamos. José Alperovich lo que viene a hacer en cada visita es no solamente escuchar, a contener, sino a traer soluciones concretas que van a mejorar la calidad de vida de toda la familia. ¡Gracias!